¡Wop! ¡Vaya! ¡Mira que llegué otra vez! ¡Cállate corazón, cállate! Yo soy Rocky Rodríguez, esto es Comunícate Mejor, Rocky te lo cuenta. Y hoy con un nuevo video que dice, Sofía le paró el macho, dejó calladita a la nuera. Y viuda del uribismo. ¿Y por qué razón sonaron esas trompetas? ¿Por qué la dejó callada? Pues ya se lo vamos a decir aquí nosotros, aquí en Rocky te lo cuenta. La dejó calladita, oye que cosa tan linda. La cazadora fue cazada, así le pasó a la conchona, a la mampana, a la mandacallada del periodismo. No, la vaina es que Sofía Petro la peinó y la dejó calladita, la trasquiló. ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón! ¡Cállate corazón, no digan nada! No digan nada amor, y así, así, con buena música les decimos que... Suscríbanse a mi canal para que vean este video y le den manito arriba si les gusta. Y también, oígalo bien, denle en campanas todas las notificaciones en la campanita para que le lleguen todos los videos de forma puntual. Señor, vámonos con el video, vámonos con el video. ¡Sí, señor! Hoy tenemos ya aquí el trino con que el cual Sofía Petro mandó a callar a Vicky Dávila. La dejó realmente en una sola pieza, como un témparo de hielo. A la conchona mayor del periodismo, a la mampana, a la que se cree la manda a callar. La mandó a callar, una simple pleita de 20 años, la hija de Gustavo Petro, pero que la lengüita le salió como su papá. Efectiva y efectiva para... ¿Cómo se llama? Peinar a los rivales. ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digan nada! ¿Y cómo la mandó a callar? Bueno, esto sucedió cuando la mampana del periodismo, ¿sí? La que trabaja con la posverdad, que hace que la gente crea cosas que solamente a ella se le ocurre hacer y decir y publicar en su revista, como las últimas titulares y portadas de Pánico en la Salud. Así manipula a la gente y en su trino dijo, sin vandalismo, sin capuchas, sin destruir locales comerciales y bienes públicos y sin causar terror, así fue la multitudinaria marcha de los inconformes. Oígase bien, tenía que decir, ¡de nosotros los inconformes! ¡Ay, ya cállate, 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 que me desesperas! Sí, así le dijo Sofía Petro con este trino que se lo contestó de forma casi que simultánea. Oígase bien, ¿cómo forma simultánea? Y le dijo, sin represión brutalmente, ni violenta del Estado, sin desapariciones, ni arrestos extrajudiciales, ni infiltraciones, sin causar terror, le puso la hija de Petro a la mampana del periodismo y la dejó calladita. ¡Cállate, que me desesperas! ¡Cállate, que me desesperas! ¡Con tanta insistencia ya tengo soltera! ¡Así la dejó, calladita! ¡Cállate, corazón, cállate, cállate, corazón, no digas nada! Y a Sofía Petro le faltó poner más en el trino, sino que en Twitter solamente se permiten 140 caracteres. Faltó poner allí sin sacarle ojos a los manifestantes, sin tirarle gases lagrimógenos, sin meternos en camiones raros. ¿Cómo se llama eso? Furgones con rejas y vainas extrañas, ni desapareciendo, así como dijo, pero ni quemando cais, ni incendiando los cais, ni matando abogados. En fin, Vicky Dávila con esto demuestra una vez más que es del régimen, pero del régimen anterior, porque este no es un régimen, este es un gobierno democrático, pero que gente como esta, que ayer le dio un despliegue tremendo a la marcha juridista y más no, a la frontera reabierta o la repertura de la frontera con Venezuela, que para ella le importó realmente tres cueros de mosquito, o como dice uno en la costa atlántica colombiana, le valió verga. Esta señora que está aquí, que trabaja con la posverdad, averigüe, le vamos a hacer un video de la posverdad. La posverdad es lo que ella hace, manipular la emotividad de la gente, los sentimientos, las creencias, y construye una verdad que esa gente que es toda fanática y loca, como los uribistas, como la que le dijo a Francia Márquez, que era un simio, que por ahí anda buscando a la fiscalía, y que ya vamos a ir a mostrarle a todos ustedes, esta señora, sí, esta señora la anda buscando en la fiscalía, y ahí sí, estamos esperando que Vicky Dávila, estamos en directo, no puedo hacer más, muestre que realmente esta señora, esta señora la está buscando en la fiscalía y demostrando el racismo, el clasismo, el síndrome de raza superior. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, loca. Sí, señor, lo llamaban loca y la seguirán llamando loca a esta señora que salió con unas declaraciones no desafortunadas, esas no son declaraciones desafortunadas, sino declaraciones a propósito que esta señora hizo, y que dejan mal parado al uribismo con estas cosas de clasismo, discriminación por el color de piel, y que ya se convirtió en un meme ambulante esta señora que anda ya siendo buscada por la fiscalía por estas declaraciones bajas o con poco respeto para con nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Esta señora falta que, así como hizo Vicky Dávila con Andrés Escobar, lo que estamos esperando es que Vicky Dávila, sí, la mampana del periodismo, la mentirosa, sí, la que tiene engañado a la gente en el exterior y hace marchar a dos personas por allá en España como loca. Estamos esperando que esta señora invite a la señora de esta, sí, estamos esperando que invite a la señora a que vaya a rendir descargos en Revista Semana, así como hizo con Andrés Escobar, que justifique el por qué le dijo simio a Francia Márquez. Entonces, así están las cosas, mis queridos amigos, es un país lleno de locos, un país lleno de personas que realmente creen que estamos... Sí, cuando el tirano mandó, la gente cree que estamos en esa época y se ponen a estar hablando de negros y de indios y de vainas, cuando realmente en este país creen que es que son arios o qué, que tienen el derecho de hablar y de opinar. Ahí está, esa es la información que le teníamos. Vicky Dávila, mandada a callar y peinada por Sofía Petro y esta señora, sí, la famosa Esperanza Castro, sí, el símbolo del racismo en Colombia, una señora realmente loca, sí, loca. Oye, buscada por la Fiscalía en toda Colombia, si usted la ve, recompensa, recompensa. ¿Cuál es la recompensa para denunciar a esta señora? Simplemente el valor civil y las gracias de los colombianos que... Oye, pero qué vaina, ¿no? Los colombianos que definitivamente están esperando justicia, porque en la Constitución está escrito un artículo donde las personas no pueden hacer eso públicamente. Yo soy Rocky Rodríguez, no se olviden de mí, esto es Rocky Te lo Cuenta. ¡Chao!